Arnaud no porta para ahí pues Nuevo equipo La madre que va la que está que no es esperable más Arnaud es ese para ahí pues Increíble Arnaud es el vino blanco No agarre para ahí pues El río Chuker Me acabe yo En cuanto a bocadillo solen demanar lo que es pedrito, el Alexis y el chivito El pedrito es la tomaca, la tortilla de la francesa, carne de caballo y pormache Ese es el que me suelen demanar En cuanto a platos también tenemos que arrillar, el fin de semana suelen hacer algo aquí una Més especial que la arrillar, manetes de cerdo, pollas de ajillo El mío preferido es el chivipollo, que es como el chivito pero en pechuga Y una ñoli Bueno, así en el pensat y fe de cullera, es play son súper confundentes, mireu la ensaladilla así, ya me ha tastatla Bueno, bueno, ¿com está? Casolana, ensaladilla casolana Bueno, la ensaladilla no toca L'ensalad también, mireu quina ensaladilla Són súper confundentes En productes de la zona Y así vienen los entrepals normales que hacen El entrepals, el tamaño normal, es este Este quedan 6 euros al año 6 euros 6 euros Es este entrepals Llego al vídeo y digo, eso es a la mitad barra No, no, lo que falta el pal es este Lo sé, lleven la punteta para disimular Y además, el palo es de fort ahí al costado, ¿eh? Diluvian, atravesar el carrer para ir a pech Todo el pan igual Un poquito de calamaret que lo voy a Bueno, mira una entrepada que tení, pero si No sé si se podría agarrar una punta también. La gente me dijo que me gusta ganar de esto. Está muy bueno, ¿eh? Supercatra, la carne de caballo, la tortilleta de naiz que tenemos por ahí, la tomaqueta y el formato combina perfecto. Ahora vamos a tastar la carrilla de estas que tenemos por aquí. Podemos ver esta monta en derecha, ¿vale? Se despide enseguida. La salsa que no sabemos de qué es. ¿Qué es de molesto? No sé, tiene mucho sabor. Un poco de hue en la salsa así de la carrilleta. Y así demanes en la cocina. O sea, tú allí vas y veus toda la barra, toda la plena, y dices, esta, esta y esta. No sabes qué demandar. No sabes qué demandar. Mireu Pelayo, Pelayo quería todo. De todo un poco. Pues tiene sèpia, es un plat marinero. Sí. Lo probé. Sí, lo es. Pero bueno, la esposada está muy buena. Espectacular ese entrepán. Y es muy combinado, ¿eh? Yo voy a decir que todo el que está tenía mucha cualidad. Desde la carrilla. Está muy bien. Lo que me ha gustado era el escaramás, la carrilla, la sèpia y el entrepán. La verdad que sí. El cremaet también está... El cremaet también está muy acertado. La verdad. Pero lo que más, de más, de más... De más, de más, de más la sèpia. Escalamás. A mí escalamás el que me m'agrada. ¡Venga, amor, segons! Y pensad y fad, ponad el próximo bar. Ahí. Y nos vemos en el próximo bar de la ruta a Cullera. Cullera, 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 Cullera. Cullera. ¡Venga!